Que no he llorado por tenerte corajón Y a pesar de todo sigo sin nada Y a mis cielos voy a mitificar Intentaremos estar girando detrás Apurando las horas Si se cansan de estar Volveremos al bar El donde rompen las olas Que no se acaben las canciones Ni las pasiones Cajón, mil y flores Y risas de grandes porciones A mí voy a tener tu galletina Vale